La forma en que ella entró en el lugar que conocí justo entonces y ahí, había algo diferente sobre esta chica. Espero les guste. No se permite estas cosas. Es spam. Páginas raras. No insultos. No pedir ser admin. Se hace juegos los sábados y domingos. Y se van a hacer sorteos cuando el grupo llegue a 100 personas y 100 subs en mi canal y el canal de mi amigo CDG Sicario. Link en la descripción y en un comentario fijado. Adiós hasta la próxima.